Encuentran lo que hasta hoy parecía imposible. Hola familia. El puesto número 1 es para los restos de un perro doméstico en Alaska. Debes saber que la historia de los perros se ha entrelazado desde la antigüedad con la de los humanos que los domesticaron. El hallazgo de los restos es el más antiguo que se conoce y permite rastrear qué ruta utilizaron los perros para entrar en el continente. Se trata de un fragmento de fémur que demuestra que este animal vivió en la región hace unos 10.150 años. Los investigadores concluyeron que pertenecía a un linaje de perros que se separó de los siberianos hace 16.700 años. Es probable que estos caninos se utilizaran para el transporte, para la caza y como guardianes para advertir y proteger de los animales salvajes, quizá incluso como fuente de pieles y alimentos. Nuestra relación con estos fieles amigos sí que tiene una larga historia, ¿no te parece? El puesto número 2 es para el fascinante hallazgo de un anillo de oro de la época romana. Quiero contarte que este fue uno de los elementos descubiertos en dos naufragios cerca del antiguo puerto de Cesárea en Israel. La joya tiene una piedra preciosa verde tallada con la figura de un pastor que lleva una oveja sobre sus hombros. Sorprendentemente, esta imagen era utilizada por los primeros cristianos para simbolizar a Jesús. De hecho, en la Biblia Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor. Se cree que los barcos probablemente estaban anclados cerca y fueron destruidos por una tormenta, dejando el tesoro esparcido a cuatro metros de profundidad. Lo cierto es que Cesárea fue hogar de una de las primeras comunidades cristianas, pero a quién pertenecía es realmente un misterio. En el puesto número 3 quiero hablarte del hallazgo de la conocida tumba de Tutankamón. Debes saber que luego de siete años de arduas excavaciones en el Valle de los Reyes, el arqueólogo inglés Howard Carter, descubrió la tumba de Tutankamón en el año 1922. El descubrimiento del lugar de descanso eterno del joven faraón alcanzó fama mundial debido a que se encontraba intacta a salvo de los saqueos, siendo la tumba mejor conservada del Valle de los Reyes. Todo comenzó cuando el aguador del equipo se tropezó con una piedra que resultó ser el comienzo de una escalinata. Carter excavó los escalones parcialmente hasta el hallazgo de una puerta de barro. Puedes imaginarte ese momento. Finalmente su nombre se encontraba grabado en la entrada y solo tres personas ingresaron, convirtiéndose en las primeras en tres milenios en acceder al enterramiento. En el puesto número 4 hablaremos sobre Zelandia, el continente perdido. Después de 375 años de permanecer oculto a la vista de la ciencia, el octavo continente perdido del mundo emergió de las aguas del mar misteriosamente. Sus orígenes inusuales lo vuelven un caso único para los geólogos. Quiero contarte que originalmente formaba parte del antiguo supercontinente de Gondwana, que se formó hace unos 550 millones de años y esencialmente agrupó toda la Tierra en el hemisferio sur. Luego, hace unos 105 millones de años, comenzó a alejarse. Con el tiempo se hundió, aunque no al nivel de la corteza oceánica normal, y desapareció bajo el mar. Lo cierto es que este hallazgo desmintió la idea de que solo existen siete continentes. Hay uno más, se encuentra 94% por debajo del agua y solo unas cuantas islas emergen al exterior, como Nueva Zelanda. En el puesto número 5 nos encontramos con el impresionante pulpo recientemente hallado en Australia. En este caso, quiero contarte sobre un grupo de biólogos marinos e investigadores de la Universidad de Boston, que lograron captar las imágenes de un raro espécimen marino. Este se encontraba nadando en las profundidades del Océano Pacífico Central, a la altura de las Islas Fénix, ubicadas a más de 5.100 kilómetros al noroeste de Sydney. Se trata de un pulpo de cristal. Este se caracteriza por ser transparente, a excepción de sus ojos cilíndricos, del nervio óptico y del tracto digestivo, que son opacos. El manto de este espécimen puede alcanzar hasta 11 centímetros de largo y su cuerpo puede llegar hasta 45 centímetros en adultos. Sorprendentemente, esta especie existe desde el año 1918, pero en muy raras ocasiones se ha podido grabar o incluso fotografiarla, debido a los niveles de profundidad en los que nada. Ciertamente el océano encierra maravillas y promesas que ni siquiera imaginamos. El puesto número 6 es para el volcán marciano. Quiero contarte que en la actualidad, Marte parece un planeta totalmente muerto. Sus inmensos volcanes, entre ellos el mayor volcán del sistema solar, Olympus Mons, permanecen en silencio, pero no siempre fue así. Una reciente investigación sugiere que uno de ellos, de 9 kilómetros de altura, llamado Arcea Mons, estuvo lanzando lava hace apenas 50 millones de años. Esto coincide con el momento en que los dinosaurios aún habitaban la Tierra, pero se estima que tiempo después se apagó al mismo tiempo que estos desaparecieron. Finalmente concluyeron que incluso muchas chimeneas del volcán pudieron haber permanecido activas durante millones de años, algo que es realmente un suspiro en la escala geológica del tiempo. El puesto número 7 es para una momia hallada en Mongolia con una característica inusual. Se trata de una mujer de origen túrquico, con una antigüedad aproximada de 1.500 años, y fue encontrada en las montañas Altai, en la ciudad mongola de Khov. Una de las cosas más inusuales es su vestimenta. No llevaba el atuendo típico de las momias, con túnicas como las de esta imagen, sino que llevaba ropas y calzado de lujo. De hecho, el objeto que más ha llamado la atención eran los zapatos que llevaba, incluso los han comparado con las zapatillas de marcas actuales. Los arqueólogos encontraron un total de 51 artículos, como un bolso bordado, cuatro vestidos, una silla de montar, jarrones y un kit de costura. También había el cráneo de un carnero y los restos de un caballo. La moderna momia se está exhibiendo en el Museo Nacional de Mongolia, y es uno de los grandes atractivos para los visitantes. En el puesto número 8, quiero hablarte del origen de los dientes en los mamíferos. Debes saber que el tipo de alimentación de la especie tiene mucho que ver con la dentadura, y el desarrollo de esta es común a muchos vertebrados. Los científicos encontraron recientemente un fósil de 300 millones de años en los Estados Unidos. Este habría arrojado nueva luz sobre cómo el cambio climático dio forma a la apariencia actual de nuestros dientes. Se trata de una especie de reptil extinta llamada Sashahaya bermani, que revela los primeros orígenes conocidos de los incisivos, caninos y molares de los mamíferos. Este animal tenía grandes dientes caninos que eran diferentes a otros similares encontrados en el periodo carbonífero tardío. La comida que estaba disponible cambió, volviéndose más diversa, por lo que el nuevo fósil sugiere que estos fueron una adaptación evolutiva para ayudar a los reptiles a atrapar sus presas. Así que ya sabes, obtuvimos nuestros dientes de un antiguo reptil al que ahora podemos considerar un pariente lejano. Y finalmente, el puesto número 9 es para la estructura de las familias prehistóricas. Un equipo internacional de arqueólogos y genetistas ha reconstruido el árbol genealógico más antiguo hasta la fecha. Este corresponde a una familia que vivió hace unos 5.700 años y ha revelado numerosos detalles sobre su parentesco y organización social, entre ellos la existencia de adopciones e hijastros. Debes saber que se ha analizado el ADN de 35 personas enterradas en una de las tumbas neolíticas mejor conservadas del Reino Unido. Sorprendentemente, 27 de ellas pertenecían a la misma familia y la mayoría descendían de cuatro mujeres que habían tenido hijos con el mismo hombre. Lo cierto es que es la primera vez que pueden investigar de manera directa estos detalles en sociedades tan antiguas. Y de esta manera llegamos al final de un nuevo capítulo en Tops y Misterios. Hasta la próxima, nos vemos.